Histeria Rock'n'Roll Sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Voy buscando la razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falsa la verdad Que ganarán, que perderán Si todo esto pasará Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la La, 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 la Chau, chau. Chau, chau. La libertad, la libertad, derecho a la humanidad, es más fácil encontrar cosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 gozas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder vivir en paz, es más fácil encontrar cosas en el mar. Cosas en el mar. La, 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 la. Cosas en el mar. Gracias por ver el video.